Murió Leonardo Fabio, uno de los máximos exponentes de la cultura nacional. Actor, compositor, guionista, cantante, Leonardo Fabio dejó su huella más profunda en la cultura popular como productor y director cinematográfico. Obras como Crónica de un niño solo, El romance del Niceto y la Francisca, Gatica y Perón, Sinfonía de un sentimiento, entre muchas otras, quedaron grabadas en la memoria del pueblo como películas de singular belleza y alto contenido social y político. Había nacido hace 74 años en la localidad mendocina de Las Catitas con el nombre de Fuad Jorge Yuri, aunque iniciada su carrera, adoptó el nombre artístico con el que se lo conoció en todo el mundo. Su militancia en el peronismo fue una de las características de su desarrollo como profesional, algo que nunca ocultó y que exhibió con orgullo. Sin embargo, Fabio dijo alguna vez que él no es un director de cine peronista, pero soy un peronista que hago cine y eso en algún momento se nota. En ningún momento yo planifico bajar línea a través de mi arte porque tengo miedo de que se me escape la poesía. Fabio compartió junto a la presidenta Cristina Fernández la inauguración del XXIII Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en noviembre del 2008. En esa ocasión recibió un homenaje a su trayectoria de parte del Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales. Uno la ve tan frágil, tan bonita y parece mentira que tenga esa fortaleza de titán para enfrentar estos vendavales de mediocres, mezquinos y angurrientos que tanto pulvulan. Y claro que ella camina confiado, porque la custodia, el amor hacia la gente es el alma más poderosa que puede tener el ser humano. Yo le agradezco a Dios que me haya permitido ver esta etapa de mi país que nunca pensé en llegar a ver. Edgardo Nievas, actor protagónico de su película Gatica, Juan Carlos Villarreal, director de fotografía de sus últimas películas y Martín Vain, autor del libro La Memoria de los Ojos, que recopila la cinematografía de Fabio con fotografías y textos, lo recordaron de esta forma. Fabio en mi vida es todo, hay un antes y un después en mi vida de que me crucé con Leonardo Fabio. Decía hace unos momentos que más allá de estar homenajeando al más grande cineasta de todos los tiempos de este país, Leonardo Fabio es seguramente el mejor embajador de la cultura argentina a través de todos los tiempos. Fabio ha fotografiado nuestra identidad nacional como nadie, cuenta las historias nuestras, vemos a la gente de nuestro pueblo y eso no es casualidad. Yo allá cuando tenía 18 años, en el año 70, cuando conozco su filmografía, quedé impactado. Entonces, y el tiempo, bueno, me permitió conocerlo y poder ser partícipe, digamos, de todo ese mundo, ¿no? Ese mundo ficticio, mezcla rara de todo un poco y con la genialidad de él, de un grande, ¿no es cierto? Eso para mí no tiene precio. Es más, te diría que profesionalmente fue lo más grande que me pasó. Conocerlo y poder trabajar con él. Yo creo que Fabio, en algún sentido, empieza a ser un cine muy fuerte, popular, o sea, no sé si llamarlo popular, pero sí para el gran público a partir de los 70, cuando él también empieza de alguna manera a tener una participación. Política, cuando ve también un contexto social que lo amerita y que él se compromete desde ese lugar. Él, yo creo que, bueno, esto que él se considere un peronista que hace cine y no un director peronista, él no baja la parte política al cine de manera literal, ¿no? O sea, yo creo que lo que tiene bien en claro y bien definido el cine de Fabio, en ese sentido, es decir, bueno, eso está en su persona y en su ser como artista, pero no está en ningún momento, eso en ningún momento interfiere con la poesía, sino que lo acompaña de alguna manera. El libro fue presentado públicamente en la Feria del Libro en abril de 2011, en la que fue una de sus últimas apariciones públicas. Yo solo sé hablar con la cámara, eso sí, y soy consciente de ello, y por ello es que voy a ser muy breve. Simplemente decirles muchas, 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 muchas gracias a cada uno de ustedes, a los actores que no están acá, a ustedes que se han acercado a ver este raro bicho que es Leonardo Fabio. Ya entré en esa época en que a los viejos se los tira por la ventana. Ya entré en esa época, soy un anciano, y lo digo con orgullo, porque me costó 74 años de vida llegar a anciano. Es un laburo bastante pesado. ¿Sabes? Yo tengo un amigo, ¿eh? ¿Qué es un amigo, papá? Sí, amigo, compañero, hermano, todo lo mismo. ¿Por qué? Bueno, ¿ves? Déjese. Déjese, así ya tengo una. ¿Cómo se llama? No sé, mañana se lo pregunto. Ah, ya sé. Carlito, Carlito se llama. Carlito no. ¿Entonces? Carlito, Carlito. Le dicen que noto, que viera, es igual que yo. Se ríe, jugamos, jugamos. Jugá, jugá, el trabajo. Ah, eso es bueno, porque si no el papá se lo lleva. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te jugué un parquín? Bueno, dale. ¡Gracias! 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 Gracias.